Vamos a hacer, a imitar este tipo de efectos acá con CorelDRAWD entonces, yo lo que hice aquí fue ya virtualizada si, pues acá nos trae un par de errores de ¿No, virtualizó ya manualizada? No, o sea, es una virtualización de aquí acá y, pues bueno, por lo menos el tema parece que vaya acá y esta onda que no corresponde, pero bueno entonces, yo lo que hice fue separar acá, o sea, Roberto y Jens y por lo menos, esta en la misma parte esta en la misma parte ah, esta también está dividido en 2 si, o sea, acá está separado ese tiene 3 división de acá estos que van, por ejemplo, este de acá y este de acá eh, va esta también adelante y esto pequeñito de acá vamos a poner aquí con el chip eh, en este al pack y al pack al pack y al pack entonces, voy a empezar por lo menos con este arco este arco eh, bueno para no perderme de repente si me digo como perderme yo le voy a dar un color a este otro color a este este de acá este de acá es un moradito este de acá es un moradito este de acá es un moradito y este de acá es un moradito como para hacer? para yo saber que es lo que tiene entonces eh, primero que todo esto de acá lo seleccionamos todo lo que hago es lo que hago es quitarle el contorno el punto de derecha sobre esta por el flash que ya lo hemos enviado para hacer un flash acá el punto de derecha ahora, este degradador de aquí lo que voy a hacer es eh, voy a colocar voy a colocar voy a hacer un parámetro acá para yo voy a colocar el color voy a hacer el general, primero que todo este de acá y lo que hago acá primero, osea, toco un color de un extremo y el color del extremo porque aquí voy a hacer un degradado tomar el color de acá del medio no tiene sentido porque es un degradado que ya en ningún programa lo da pero, me encargo por favor entonces, eh vuelvo otra vez aquí con la herramienta si yo por ejemplo tengo la barra del seleccionador y si hondo barras para que ahora me regresa a la herramienta anterior yo voy a ir acá con 30 gotas y en esta parte de acá aquí lo que hago es este aquí con las distintas gotas y este acá por aquí entonces aquí ya en la pareja del documento me genera el primer color que toque que es el más claro y luego el más oscuro entonces eh ya tengo ya esos colores entonces lo que hago es seleccionar este elemento este elemento lo selecciono y le digo g para la herramienta de degradado le puedo hacer darle clic acá en esta parte clic sostenido para la otra parte de acá y después listo entonces aquí eh este cuadrito de acá me dice que color es el que tiene y este otro cuadrito de acá abajo es el otro color entonces yo doy clic acá clic acá y doy clic sobre el color doy clic sobre este cuadradito y doy clic acá ahora ahora en este color de acá abajo le doy clic o sea selecciono y luego le doy acá y le doy clic sobre este cuadradito perfecto barra hasta arriba de la primera para que me dejo el cuadradito seleccionado que me dejo el cuadradito seleccionado y ya tengo esta parte de acá listo ahora selecciono yo este otro elemento selecciono yo este otro elemento selecciono yo este otro elemento y vuelvo a ir al gen y doy clic acá y esto es el medio de este listo hasta acá entonces para esta parte de acá entonces yo lo que voy a hacer es voy a utilizar esta técnica que es coger este cuadradito y si se me dificulta y queremos que pueda tener este color o también entonces selecciono el elemento donde digo que para que me muestren la herramienta degradada doy clic sobre este sobre este cuadradito doy clic aquí en este menudo desplegable del color y lo que voy a hacer es miremos acá porfa en el mapa entonces doy clic sobre este cuentagotas y lo llevo directamente acá y doy clic acá entonces aquí ya me dejo el color listo listo y lo mismo voy a hacer aquí entonces si notan que con este color ya no apareció el color aquí no aparecen colores ok del documento entonces yo si quiero hacer el ejercicio rápido simplemente clic aquí aquí doy colores y ya listo ahora entonces con este de acá entonces doy clic sobre este cuadrado voy a dar clic en este menudo desplegable de color clic en el cuentagotas llevo el cursor a este color de acá y entonces ya me muestra este grado ok se pueden dar cuenta que aquí está si yo lo miro yo este de acá y este de acá o sea son el mismo pero como queda la sensación de de ser como este color más oscuro entonces yo vuelvo yo clic acá en el menú clic en el cuentagotas y trato de buscar un color que sea más clarito ok ahí me lo veo como más redoso ok eso tengo ya esos colores acá ahora voy a seleccionar este y bueno aquí si lo que está muy pixelada es diferente aquí también me miró otro otro elemento acá en donde hay una muestra que había un color más oscuro y acá un poco más clarito ok entonces yo lo que voy a hacer acá o sea yo puedo hacer aquí en varios pasos si por ejemplo la forma en la que yo hice este elemento esa forma de acá es la siguiente o sea la misma técnica la voy a utilizar acá entonces yo voy a tratar de limitar o sea yo me doy cuenta que esta línea de división va a ir por toda la mitad si entre este extremo y ese extremo de acá entonces yo lo que voy a hacer voy a coger la misma pluma y voy a dar clic aquí lo voy a llevar por toda la mitad una bocita no fue bajista perdón voy a dar clic acá y hago un vector como este lo voy a hacer listo una forma si alguna forma de libre esto lo voy a bajar una bocita pues en realidad este espacio es más pequeño que existe acá no hay un golpe acá listo yo puedo hacer o lo puedo hacer iniciándolo lo hago de una vez en dos partes si empezando y esta opción es por si se me olvidó así el método de un cuadro así no en realidad es la técnica que yo utilice para hacer esta forma de acá arriba o esta en medio esta grande y esta otra ok entonces yo que voy a hacer aquí voy a coger y voy a hacer un rectángulo entonces voy a hacer un rectángulo entonces voy a hacer un rectángulo y esto lo voy a llevar a a a a entonces voy a seleccionar este elemento la ventaja es que eso queda en video queda grabado queda con Google casi todo el título lo que voy a hacer es porque esta es mucha atención a que hay entonces voy a seleccionar este elemento morado yo voy a seleccionar con shift extendido el cuadro grande aplico mi texto entonces aquí lo digo reportar entonces aquí lo llamo un hueco correcto este acá lo elimino entonces esta forma de acá osea este control que tiene esta figura ya lo tengo dentro de dentro de este vector que yo le avise acá osea lo reporté entonces yo lo que voy a hacer es voy a utilizar este este y lo voy a hacer con los trozos de identificación entonces en realidad no va a sacar esta diferencia osea va a sacar este trozo trozo si lo va a sacar identificación entonces yo voy a tocar este esta forma esta forma reportada y voy a tocar este vector de acá si me da cuenta porque aquí aparece un punto blanco donde me dice osea ese es uno de los extremos que utiliza para mostrarles que hay otro elemento seleccionado por ejemplo si yo toco con shift que me toco ese elemento de acá el aquí me tendría que mostrar también otra forma osea para poder identificar los archivos que tengo para deseleccionar entonces osea con este tipo son chicos que no hay cuenta si lo voy a ver aquí me muestra esto osea osea hay que darme cuenta que seleccionó este elemento el clic ahí le selecciono entonces ya no me muestra eso entonces tengo seleccionado esta figura y lo que voy a hacer es seleccionar ya tengo seleccionada la otra que es lo que le digo reportar y eliminar esta forma y a esta de acá ya me le dio la forma que le necesitaba osea de pronto es un poquito difícil de comprender pero si siguen haciendo esto lo estoy citando acá eso me devuelve listo para mostrar bien como dice eso hice yo con la herramienta pluma esto ahora yo voy a con la herramienta de rectángulo lo que voy a hacer es seleccionar primero este de acá primero selecciono este y luego con chico senido toco este rectángulo ahí yo le voy a decir que me rompa este rectángulo en este momento es un rectángulo de color sol ahí está entonces yo voy a mandar este para atrás eso lo voy a mandar para adelante para tener claridad lo que voy a hacer entonces selecciono esta geometría selecciono con chico senido el rectángulo y le voy a decir al programa que coja ese rectángulo y me haga un hueco de esta figura ok entonces ahí ya pues selecciono primero esta figura me la haciera que me la reporte a ese rectángulo del chico senido y lo que hago es darle click aquí en la reunión de recortar y ahí rompió la geometría del rectángulo entonces me lo convirtió en un molde bien entonces eso fue lo que yo hice con esta figura de moralza de acá ok exactamente lo mismo pero ahora lo voy a hacer contrario lo hago a la derecha voy a seleccionar voy a seleccionar aquí esta que le hace que aquí esta es esta figura que le estoy tomando para adelante listo voy a decirle acorde que coja esta de acá la rompa con ese rectángulo que voy a seguir la opción de recortar listo ahora voy a darle control x para desaparecerlo por abajo listo y voy a decirle acorde que esta figura de acá la rompa sobre esta figura de acá listo entonces voy a seleccionar primero la forma del molde que lo tengo acá que es este este molde naranja y lo voy a decirle acorde que lo rompa o sea que lo distanciera a esta figura de acá entonces yo aquí le digo recortar entonces me eliminó todo lo que estaba por fuera de esa figurita y me generó este elemento de acá listo repasando el tutorial lo van a hacer un edificio al principio tendrán que escuchar unas ideas de ese pedacito ese pedacito ese pedacito hasta que ya me quedan practicando no van a poder no pude entonces devuelvo el tutorial y vuelvo a hasta que ya finalmente de pronto les pueda pasar que en ese día no pudieron hacerlo porque secuestraron no lograron hacerlo entonces que tienen que hacer dejan el trabajo hasta ahí y al otro día o pueden salir a una vuelta se traen un rato y cuando regresan ya se dice mágicamente no como no sé porque ya el cerebro ya dejó esa carga esa carga educativa que tiene todo el mundo no se puede llegar a una vuelta y bueno suponiendo que ya sabemos suponiendo que ya sabemos esta parte de acá suponiendo que ya sabemos esta parte de acá el niño lleva un molde y dice control v y le digo control v aquí le digo control v porque yo lo había cortado para que me lo desaparecieran y este le digo shift repart y esta tecla de acá y lo mando atrás osea que con este con el magenta también toca hacer el mismo procedimiento porque era exacto un color si osea aquí vamos a hacer vamos a hacer esta parte de acá para no tenerlo tan complicado ¿listo? entonces aquí hago exactamente el mismo procedimiento osea aquí le voy a dar por ejemplo otro un poquito más bueno voy a hacer este color para identificarlo ¿listo? le doy clic derecho sobre la x para que se le conforme y ahora lo que voy a hacer es toco este elemento de acá toco este elemento y lo que voy a hacer es dar clic sobre 50 gotas doy clic aquí ok para que me lleve la herramienta degradada toco este recuadro de acá clic acá voy a 50 gotas doy clic aquí sobre este y aquí va a pasar acá no tengo que ver entonces doy clic sobre este recuadro clic sobre el menú legable de color clic con los pantagotos lo llevo hasta acá y aquí entonces queda un color muy oscuro en esta imagen de acá de referencia nos damos cuenta que aquí hay un colorcito más claro es decir el brillo entonces lo que tengo que hacer a este degrado yo le doy clic y me genera otro cuadro de color yo le doy clic acá sobre este entonces voy a tener el degrado y yo le doy clic acá 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 por el tema de o sea mi ojo lo percibe cierto ahí hay un brillo así de que hay un colorcito más claro entonces mi ojo lo percibe entonces yo que voy a hacer ahí voy a dar el pique acá sobre este y le voy a dar un poquito de brillo acá ahí está 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos de ahí con el revés de cositas de acá que es exactamente lo mismo con esta figura de acá que es nuevamente ten para el degrado pero esto lo hacemos es con el con el otro logo o con una imagen que nosotros tomemos no este es un ejercicio que ustedes en su momento van a utilizar en algún vector que ustedes vayan a diseñar propio ah entonces si ustedes quieren por ejemplo el logo que ustedes ya tienen en ese momento para la versión en digital a ese logo yo le voy a dar unos colores o sea voy a darle una o sea voy a hacer que se vea como un 3D o sea que me mire como una visión óptica donde por ejemplo este es como una cinta entonces entonces ahí me muestra que esta cinta en realidad y con negras también se puede lo menos en las letras que se le ve que dice uno oscuro y va bajando yo he visto que generalmente el negro con dorado le hacen esos efectos si ya son muy negrito como eso entonces doy clic acá voy aquí no a montar cantar rotos y yo le doy clic acá a ese de acá entonces voy a hacer una cantar rotos doy clic acá y ahí ya lo muestro listo y por lo menos a este de acá bien entonces voy a hacer este de acá un color sólido le hago el lado acá le hago el mismo le salió exactamente el mismo gestión para todos es así y acá y acá uno mismo y acá y acá y aquí está con un lado y acá 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 voy a hacer un fondo negro como he comentado acá porque esto también ayuda a que se vea más 3D o sea si hago ese tipo de efectos sobre el fondo oscuro entonces entonces le doy lo que está acá sobre esto le doy lo que está acá de rectángulo y lo que hago es así con los cantar rotos le doy clic acá le doy clic acá le doy clic acá ¿listo? ahí ya tengo yo un primer efecto es para no costurarlos los damos acá y los vamos a hacer y los vamos a hacer